El crimen de Alcácer lo cambió todo. Las niñas, por ejemplo, iban a color y era algo súper normal, coger y hacer autostop, lo hacía todo el mundo. El miedo que se generó después del crimen acabó con la fiesta. Esta historia comienza el año 1990. Un terror que no sé si es saludable, la verdad, creo que generó bastante inseguridad. Después del éxito de Jauría, la obra de teatro sobre el juicio a la manada, Valenciana retrata el fin de una era marcada por la ruta del Bacalao, el estallido del sensacionalismo tras el crimen de Alcácer y la corrupción. Y se produce una cierta demonización de la libertad individual, cierta demonización de algunas libertades sociales que se habían conseguido. Para Jordi Casanovas, la realidad no bastaba. Tenemos un político que delira a un padre que ha perdido una hija y que también delira, a una chica que en medio de la ruta también delira. Ninguno de estos personajes realmente acepta la realidad tal y como es. Una realidad más brillante, más colosa. Y que acabó dando rienda suelta a la corrupción política. En ese momento lo que buscábamos o lo que sentíamos como sociedad es que necesitábamos un poco más de control, pero no controlábamos a ellos. Otra perspectiva de nuestra historia más reciente, que todavía hoy nos sigue acompañando.